¡Bien, bien, bienvenido a Nota Musical! Yo soy Ceceli. Y yo soy Ovaldo Frieger, a.k.a. Azzy. Y hoy nos acompaña un boricua. Sí, tú. No. ¿No? No, camaliente. Hola, soy Gamaliel y estás en Nota Musical. Y en Toma Nota yo les traigo a Pitbull y Shakira y a Nora Jones. Y yo les traigo a Sherlode y Carrie Underwood o Debajo de los Álvores. Y en Nota, Belinda nos cuenta sobre sus nuevos proyectos. Ahora estoy editando el video al mismo tiempo que estoy aquí. Luego tengo que estar ensayando las coreografías porque cuando empiece el tour, pues obviamente tenemos que tener preparado ya cada una de las canciones y cómo va a ser el show. Sé que algún día te volverás. O sea, Belinda, campana linda. I guess. Lo que está sonando en la música está sonando aquí. ¿En dónde? En Nota Musical.